Don Arturo, ¿qué haces aquí? Solo vine para avisarte que hablé con mi abogado para que se ocupe de tu caso, ¿sí? Gracias. Pero no, gracias. No seas tonto. Ya bastante tengo con saber que mi esposa no te quiere quitar la denuncia. Lo menos que puedo hacer es ayudarte, ¿no? Ah, y por Cristina y su hija ni te preocupes. Yo me encargo de ella. Es que justo es la bronca, don Arturo. ¿Cómo? No me quieres seguir viendo la cara de tonto. Se me va bien lo que estaba tratando de hacer con Cristina. Cayetano, ¿tú también? Sí, yo también, fíjese. Deje de estarse haciendo alguna onda ya. ¿No le parece curioso que de un día a otro todo el mundo tenga interés por mi novia? Por mi novia. Te aseguro que voy con las mejores intenciones, Cayetano. Pues párale. A Cristina no le interesan los hombres con lana. Le interesa la gente correcta. Y la neta, usted no está haciendo lo correcto. Mire, mejor dígale a su abogado que se ahorre el viaje. No me interesa tener nada que venga de usted.